Durante los cuatro días de precipitaciones intensas, al menos cuatro personas fallecieron según reportes oficiales preliminares. La emergencia activó los equipos de rescate de Cruz Roja, organización que colaboró en labores de rescate. Aquí en Managua, en la filial de Boaco, se participó el día de ayer domingo a solicitud de la Alcaldía de Teustepe y de la Defensa Civil en la búsqueda del cuerpo sin vida del señor Juan Ramírez, de 40 años, quien era originario de la comarca de Negritos del municipio de Teustepe. En el caso de Corinto, hubo el colapso de una vivienda con cinco personas atrapadas. Este se dio en el barrio Azaría H. Palais, en Managua. El día sábado muchos de ustedes se dieron cuenta también de que hicimos un rescate con vida del señor Santo Isabel Velázquez, de 65 años de edad, quien resultó con algunos politraumatismos en el cuerpo al quedar atrapado en un colapso que hubo en carretera a La Concha. Al menos 12 departamentos y 54 municipios del país han registrado afectaciones, según datos del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Las lluvias han afectado hasta ahora a 3.123 familias, 3.050 viviendas. De estas, 2.393 quedaron anegadas, 54 con daños parciales y 3 destruidas. El temporal obligó a unas 442 personas a autoevacuarse a lugares más seguros. Se calcula que unas 3.269 personas se han refugiado en 31 albergues temporales como iglesias. Se hablaban en el caso de Lipitapa de más de mil familias y casas anegadas, 84 comunidades afectadas, 76 iglesias que están sirviendo en este momento de albergues temporales. De manera preliminar también 40 árboles caídos. En el caso de la capital en Managua nos informaban de 12 pozos de aguas afectados y 25 centros educativos anegados también. En el municipio de Tipitapa, donde se reportan las mayores afectaciones por viviendas anegadas, Cruz Roja colaboró con las autoridades municipales y el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres para la evaluación en terreno de 80 familias afectadas con la contaminación de pozos de agua, no aptas para el consumo humano. Gualquíria Chavarría, Vox TV.